El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, llegó al Hospital Nacional Rosales para saludar y felicitar en el marco del Día de las Madres a mujeres fuertes que batallan contra enfermedades oncológicas. Necesitamos seguir ampliando y fortaleciendo la plantilla de personal, de médicos, médicas, enfermeras, para dar una mejor atención a los usuarios y usuarias. Pero es importante también tener mayor disponibilidad de medicamentos, que es un propósito central que tenemos en el marco del Plan 10. En la Asamblea tenemos un préstamo que está solo esperando ser ratificado por 170 millones de dólares, de los cuales 80 millones de dólares serán invertidos de manera directa y sin demora en este Hospital Rosales. Tras el recorrido, el vicepresidente recordó lo importante que es el Hospital Rosales, no solo por la historia que encierra, sino porque es un símbolo de lo que ha venido siendo en las últimas décadas y por muchos años. Nuestro sistema de salud a escala nacional mencionó que también fue fundado en 1902 y con más de 116 años en el mayor referente en términos de especialidades para atender a hombres y mujeres y que tienen la mayor demanda del sistema nacional. El Hospital Rosales es historia. El Hospital Rosales es un símbolo de lo que ha venido siendo en las últimas décadas y por muchos años nuestro sistema de salud a escala nacional. Como se dijo, fundado en 1902, con más de 116 años, el mayor referente en términos de especialidades para atender a hombres y mujeres y sobre todo un hospital que tiene la mayor demanda de nuestro sistema nacional. Más de 2.000 consultas diarias pasan por estas instalaciones. En este marco se refirió a la necesidad de mejorar los servicios hospitalarios para brindar una buena atención a los ciudadanos. Briceida Morán, TBS Noticias.